Hoy te voy a enseñar en la aplicación de Alexa App Cómo cambiar la palabra que haga que Alexa se levante Imaginemos que tiene varios ecodops Y quisieras que todos no se levanten cuando dicen la palabra Alexa Entonces, Alexa tiene varias palabras para que funcione nuestro dispositivo Y eso es lo que vamos a aprender hoy Te voy a enseñar cómo hacerlo Lo primero que vamos a hacer es Luego que le damos a More Le vamos a dar donde dice Configuración Luego que le damos en Configuración le vamos a dar Device Serious Configuración de este dispositivo Luego seleccionamos el dispositivo Echo que nosotros queremos que cambie la voz Entonces le voy a dar donde dice Luis Echo Dot Que es el que yo quiero que cambie la voz Entonces, luego le vamos a dar en esta parte a la derecha Debajo del porciento aquí en Configuración Luego bajamos hacia abajo Y vemos aquí Waco Worlds Y aquí vemos que nuestro dispositivo tiene varias palabras para despertarse Y dice Amazon Echo o Ziggy Vamos a cambiar una para que vean el ejemplo Pero si le doy Esto es lo que dice que puede usar Puedo continuar usando la palabra actual Durante esta actualización Que Alexa nos dirá cuando se actualice completamente En caso que le de Vamos a darle De este color hasta que actualice Ya que actualizó Vamos a llamar a nuestro dispositivo Por la palabra Ziggy ¡Adiós!